Música Me encuentro en este momento con Jesús Mejía con respecto a la Casa de la Cultura hasta el momento, ¿cuál es el avance o el avance que lleva este importante proyecto aquí en la ciudad de Cibatepec? Gracias Mayes pues mencionarle que el avance físico que llevamos nosotros es el 48%, estamos nosotros con un 52% de avance financiero esto pues realmente que lo hemos acelerado a lo máximo porque usted sabe que hemos tenido carencia de apoyo realmente de la ciudadanía pero sin embargo pues estamos trabajando como decimos nosotros de bloque en bloque pero ahí lo llevamos ¿Para cuándo más o menos Don Jesús espera que se pueda culminar este proyecto? Bueno, tenemos fecha tope, tenemos para abril ya en abril ya la parte gris, la parte estructural ya está finalizada esperando también ya la parte del equipamiento correspondiente a cada uno de los módulos que conlleva cada uno de ellos Ahora, importante también mencionar y hacerle el llamado a la población general que desee seguir colaborando con este proyecto Este es un proyecto Mayes, como digo yo, es de municipio Este es un proyecto de nosotros, donde nosotros debemos identificarnos por algo y yo creo que la Casa de la Cultura nos puede identificar nosotros por el aspecto cultural y cuando decimos el aspecto cultural avanzamos todo pues la educación nace también de aquí una propuesta de gestión cultural de Ciudad Peque hacia los otros municipios y yo creo que es muy importante esto ojalá que se le dé el seguimiento ojalá que se dé para lo que fue hecho la Casa de la Cultura porque sí, ahí le voy a mencionar una cosa Mayes, también muy importante es que ya hay una estrategia de desarrollo y planificación de lo que será la Casa de la Cultura para un año o sea que ya no hay nada como decimos nosotros hay que inventar a ver qué hacemos ni nada sino que ya está planificada y plasmada lo que es la estrategia Ahora, don Jesús, el otro tema también es con el equipamiento de esta Casa de la Cultura ¿ya se han hecho gestiones para que esto pueda venir lo más pronto posible? Es que dentro de cada proyecto siempre está la gestión pero estamos acelerando nosotros también porque acuérdese de los proveedores y todo lo que conlleva el Edecoafis realmente pues estamos acelerando nosotros que nos traigan a que sea poquito por poquito pero que nos vaya adelantando ya porque una vez terminada la obra gris y nos queda faltando ese también equipamiento pues prácticamente quedamos nosotros como decimos a mitad de río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!